Acá viene Peñarol en 17 minutos de partidos, le plantan adelante, le quitan bien la pelota a Canovio Roba rápidamente la pelota del equipo de River, tocaba Facundo Bonifacio inofensiva Pero la pierde River, la recupera a través del equipo de Peñarol Viene Torres, dispara Canovio, pisa en el área, el paso al medio, está a gol ¡Gol! 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 Manda la pelota al fondo de la red, tocó Peñarol, por derecha, por derecha, Canovio fue Habilitando el medio Al goleador Que en la zona de confort Recibe la pilota y no perdona Lo pone en ventaja En 17 minutos Era más Peñarol Torre, Canovio El Canario Gana Peñarol 1 a 0 Golazo De Cololo Y otra vez fútbol total ¿Quién lo recuperó? Canovio El pase con Facundo Torres Otra vez para Agustín Canovio Centro adentro, mortal Centro barra asistencia Para el gol de Agustín Álvarez Martínez Aparece el Canagol Otra vez, notable lo de Torres Sensacional lo del mejor Hasta ahora, Agustín Canovio Fútbol por Carve Tural 30 minutos, si escucho bien 30 minutos tenemos En esta primera parte en el estadio campeón del siglo En este domingo Que realmente nos regala Un cierre de jorreada Puro fútbol aquí en Garbe Está ganando Peñarol 1 a 0 Viene River Busca en posición de ataque Pelota en largo Dawson Se queda bien con la pelota El golero Kevin Dawson Toca sobre la mitad El terreno de juego allí Para que venga por la pelota Allí el marcador Volante Agustín Álvarez Buenas Este que toca para Valentín Rodríguez Valentín Rodríguez Para el argentino Musto Damián Musto Con Cepelini Por derecha Toca la pelota El equipo de Peñarol Carlos Rodríguez Toca ahora con Dawson Se repliega Peñarol Descansa Está el modo descanso Pero con tenencia de balón El carbonero Que gana 1 a 0 Y está tranquilo Sí, es así Peñarol Aceleró hasta que encontró El gol Ha desacelerado También se ha encontrado Con que River De momento no encuentra Las bandas Peñarol está ganando En las bandas Y está ganando en el partido No solamente por eso Pero si no Es un buen partido De Canovio Y también de Torres Damián Musto Con la pelota Tocó bien para Torres Este perlígenario Albert Martínez De taco Para Torres Un brazo Viene el gol Y el gol Golazo de Peñarol Golazo de Peñarol Torre Brillante Espectacular Magistral Taco y definición Abajo Nada para hacer Para el chazo Muy bien Peñarol Toca, toca, toca Y estos pibes Juegan de memoria En 31 Del primer tiempo Sacados de ventaja Peñarol Golazo Facundo Torres Golazo de Peñarol Golazo De Cololó Lo empezó Facundo Torres Por el costado derecho Se fue metiendo Hacia el medio Le hace bien la jugada El canario Álvarez Martínez Mete un taco sensacional Un taco barra asistencia No es tan fácil De hacer Además pica un par de veces Amortigua la pelota Facundo Torres Le pega muy Pero muy bien Todo nace además En un quite De musto Como debe ser La jugada Pero después La jugada Estos dos La verdad Son dos jugadores Que se encuentran muy bien Torres con el canario Álvarez Martínez La definición De Facundo Torres Fue sensacional Un golazo de Peñarol Realmente gana muy bien Peñarol Dos por cero Y Torres Esta jugada Bueno lo marca Es la figura del partido Fútbol por Carve Fútbol por Carve Fútbol por Carve